Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cático de los caprichos de tu corazón Tuviste escalecer mis pensamientos, diste la verdad que yo soñé Quintaste de mí los sufrimientos, la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura, vida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se está apagando y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar